¿Cómo están muchachos y muchachas? El día de hoy estamos en mi habitación, pero vamos a viajar. Nos vamos nuevamente a Santiago, pero en esta ocasión va a ser en bus. Ya que anteriormente en el canal tengo un video mostrándoles cómo es viajar a Santiago en avión. Ahora lo quiero hacer mostrándoles en bus. Así que lo primero que tengo que hacer para preparar mi viaje, ya que estoy un poco atrasado, es hacer mi maleta. Son las 8 de la tarde casi, está a punto de empezar el partido de Chile también y tengo muchas cosas que hacer. Así que comenzamos con este mini video. Lo segundo que quiero hacer es afeitarme porque viene en esta barba, por favor, o sea, estoy muy barbón. Yo creo que aquí se aprecia mejor que igual tengo harta barba, también tengo el pelo larguito, quizás me lo corte en Santiago. Así que nada, hay que ir afeitarme para comenzar bien el viaje. Yo lo que hago es que parto con esta afeitadora eléctrica para sacarme de todo esto el pelo largo y después ocupo la Gillette. Y así es más fácil, porque con la Gillette cuando tienes mucho pelo te demoras mucho. Ese es mi consejo. Como ven, ya la máquina me sacó bastante, así que ahora voy a proceder a usar la afeitadora, la Gillette. Y con eso ya quedo, cojo un bebé. Ahora sí, ya estamos afeitaditos, estamos listos. Nuestro bússal a las 23.25. Faltan 3 minutos para las 8, así que vamos a ver el partido de Chile contra Colombia. Este es nuestro panorama. Una buena sopa y pilla, espaltita, fútbol. ¿Cuál es su pronóstico para el día? ¿Quién gana? Apueste. 1-0. 1-0 gana Chile. ¿Cuánto gana Chile, mamá? 2-0. 2-0 gana Chile. Yo digo que ganamos 2-1. Salud. Gol de Colombia en 3 minutos de partido. Empezamos bien. Anularon el gol. No entiendo por qué. ¿Por qué? No se sabe por qué, pero anularon el gol. 0-0 el partido, falsa alarma. Hay penal para Colombia. Penal. A ver. ¿Fue o no fue? Bueno, penalísimo. Seguen el penal. Gol. Gol de Colombia. Bueno. Otra vez 1-0 perdiendo. Ahora pasamos a ir perdiendo. 2-0 abajo. Los pronósticos ya se fueron al carajo. Casi nos meten otro gol, amor. Oh. Ay, se lo ha hecho. Terminó el primer tiempo. Vamos perdiendo 2-0. Opiniones, caballero. ¿Qué puedo decir? Quiero llorar. No, es que hay que ir a ver. Yo tampoco. Queremos llorar. Gol de Chile. Gol de Chile. Nadie confiaba. Porque se fue. Nos estábamos ilusionando. Estábamos jugando mejor. Y ahora vamos. Che, uno perdiendo. 3-1. Declaración. No, quiero ser más chileno. Oh, la mierda. Después de ese mal partido de la selección chilena, lo único que nos queda es esperar a que pase el bus y posteriormente viajar hacia Santiago amargados, con tristeza. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es el fútbol. Y nada, suerte en los próximos partidos. Son exactamente las 23-25 a la hora que se supone que va a salir el bus y todavía no llega. Así que empezamos mal con Transantin. Vamos a ver cuánto se demora en llegar acá. Después de un minuto de haber grabado eso, acaba de llegar el bus. Así que simplemente llegó un minuto atrasado. Está bien, yo creo. Este es el bus. No le había contado que viajo con esta empresa que es Transantin. Llegó un minuto tarde, así que nada del otro mundo. Vamos a ver qué tal. Esta es la subida al bus. Como ven, está todo oscuro. No se ve nada. Normal. Ya estamos arriba del bus, muchachos. Todo expedito, muy rápido al subir. Yo mostré mi pasaje digital. Lo compré online y no es necesario imprimir nada. Lo ven, te dejan pasar y listo. Lo único que necesitas para viajar es el 619 que se saca en 619.cl. Que es el pasaporte sanitario. Nada más que eso. Mañana les voy a tener que mostrar lo que es el asiento y todo. Porque como estamos de noche, no se ve nada. Así que eso, muchachos. Vamos a ver qué tal está el viaje. Elegí el asiento principal que da con la ventana y voy solo. O sea, solo. El asiento estoy solito. No tengo acompañantes. Ahora, muchachos, vamos a ver lo que es el baño. Bastante luminoso, eh. Mucho ruido. Aquí estoy yo. Vamos a cerrar. Y esto se cierra. Ahí. Uy, mal luz todavía. Bueno, aquí estamos. El baño que tiene. Tenemos aquí. No hay jabón al parecer. O esto. No, esto es agua. Jabón no hay. Tenemos aquí. Se puede orinar solamente. No está disponible para defecar. No se puede. Y poco más que mostrarles. O sea, no hay mucho espacio. No hay confort. No hay toallas. Eso no sirve tampoco. No hay prácticamente nada en el baño. Muy vacío. Ahora, sinceramente, voy a hacer todo el empeño para poder dormir. Porque ya son las 12.15 de la noche. Tengo sueño. No les puedo mostrar lo que son los asientos. Porque intenté grabar y se ve todo, todo oscuro. No se ve nada. Así que mañana, cuando se baje la gente, voy a tomar el tiempo y les voy a mostrar cómo son los asientos, cómo dormir, etc. Así que ahora solamente toca dormir. Son las 7.10 de la mañana. Ya prácticamente estamos en Santiago. Hace 10 minutos salimos de San Bernardo. Se demoró bastante poco el bus, la verdad. Falta solamente llegar al terminal. Pero ya estamos recorriendo por la autopista. Siendo las 7 de la mañana con 20 minutos, ya estamos en el terminal de Santiago. Muy rápido el bus. Nada que decir. Ya estamos en la capital de Chile. Estamos en Santiago. Después de un viaje muy agradable. Porque realmente fue muy rápido, muy cómodo. Lamentablemente no les pude mostrar lo que fue los asientos del bus. Porque esperé a que todos se bajaran. Cuando todos se bajaron, iba a empezar a grabar. Y se subió la auxiliar. Y me dijo que ya tenía que bajar porque ya se iba al bus. Así que no alcancé a grabar. Pero bueno, estoy pasando aquí por donde están todos los autos. Espero no molestar. Y ahora voy de camino al metro para llegar a Ñuñoa. Actualmente estoy en lo que es la comuna de Estación Central. Después de otros 40 minutos aproximadamente de viaje, entre combinaciones de metro, tomar micro, caminar. Me demoro como 40 minutos desde el terminal sur de Santiago hasta Ñuñoa. Que acá es donde me voy a quedar, en la casa de mi tía. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, muchachos. Un poco distinto, un poco con fails. Ya que no les pude mostrar lo que más quería mostrarles. Que era la calidad del asiento del bus. Pero nada, el bus, viajé en la compañía Transantin. Fue puntual, entre comillas. Llegó un minuto tarde. La rapidez del viaje fue impresionante. O sea, a las 7.20 de la mañana ya estábamos en Santiago. Así que totalmente recomendable. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.